He caminado todo el día Pero la salida no es visible Tengo dolores y molestias en todo el cuerpo Me pregunto cuándo terminará esto ¿Qué te trae por aquí? Ven Solo estoy dando consejos ¿Por qué no puedes renunciar al destino? Supéralo De esa manera te sentirás aliviado No puedes solo olvidar Ni la soledad y el dolor Y aunque lo intentes Verás que será inútil ¿Ok? Nunca sabes Si te vas bien Aún no me he rendido Aunque sufra dolor y soledad Este es mi juego Así que lo terminaré Quizás te estabas dando cuenta Que tú Y yo Estamos condenados a estar encerrados aquí Por siempre ¿Te voy a dar un poco de Learning? ¿Por qué? ¡A una vez! ¿Por qué? ¿Por qué?